Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos, en el Caracicareta, con mucha gente amiga. Vamos inmediatamente a saludar a Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Y esta noche festejamos el regreso o el debut en el Teatro Caracicaretas del artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, aquí estamos. ¿Cuántas veces vuelve Gillespie? Porque ya había vuelto en los años. Es como algunas novias. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo le va Gillespie? Muy bien, muy bien. Bien, un poco tenso hoy porque es el debut en la Sala Caracicareta. Si no lo nota tenso. Sí, te veo mal, angustiado. Te veo angustiado y transpirando. ¿Usted se le nota? ¿Transpira mucho cuando está angustiado? Muchísimo. Y no sé cómo disimularlo. Claro. Porque primero la cara se me empapa de agua. Sí, sí. Y después, bueno, las manos resbaladizan, no sé dónde ponerlas. Y a la mujer, por ejemplo, ¿qué efecto le hace? No le gusta. No le gusta, ¿no es cierto? Porque a mí me han dejado... Yo lamento que tenga que confesar esto, pero... Vio cómo es entre una cosa, trae la otra, y uno termina confesando lo que uno quería confesar. Pero a mí me han dejado muchas veces por sudar. Y sí, por sudar. No me quería reconocer esta chica que era por sudar. Ella decía que era porque no compartíamos los mismos pensamientos. Y yo le decía, ¿qué pensamientos? ¿Qué pensamientos? Porque más me angustiaba. Claro, salpicándole. Más me angustiaba porque ella no compartía mi forma de ver el mundo y más transpiraba. No, bueno, eso es terrible. Hasta que la vela no aguanto más porque yo seguí insistiéndole y le transpiraba encima, ¿no? Y dice, bueno, basta, basta. Dice, no me gusta que sudes. Es muy feo. A mí las manos se me ponen muy resbaladizas. Se me escapa el celular, se me escapa la llave del auto, todo. Pero hay un tratamiento seguramente para la gelándula sudorí para... Me dijeron, sí, y no tomar agua durante dos días antes. Deshidratarse. ¿Dos días antes de qué, perdón? Del encuentro. Ah. Pero después lo deja por seco, porque también está el que no transpira nunca. Ah, bueno, pero entonces, ¿sabe qué? Es ella. Bueno, entonces... Es ella, porque si está seco, porque está seco. Porque si está mojado, porque está mojado. Bueno, señor. Yo me pongo en el lugar del señor... Sí. Y yo le diría, al final, lo que pasa es que no me amás. No me amás como dijiste. Bueno, pero... Yo lo que hago es usar esas camperas como de toalla, que son muy elegantes, poniendo un color oscuro. Sí. Y a la vez... Hace 1960 que no se... Entonces... Y me voy secando con eso. Me cierro la campera de toalla hasta arriba. Lo único que me queda mojado es el pelo. Claro. Qué lindo. Y usted, por ejemplo, ¿sabe qué es bueno a veces tomarse un colectivo? Cuando uno está muy sudado. Sí, sí. Y entonces saca la cabeza por la ventanilla y se va secando. Y después, hace, ponele 20 cuadras. Se baja y se toma el que viene para el otro lado y saca por la otra ventanilla, del otro lado de la cara. De acá. Y se seca y ya es otra cosa, ¿no? Sí, pero a usted se le seca la cara. Pero lo que no suda por un lado, lo suda por el otro. Ah, sí, sí. Pero bueno, la cara es el espejo del alma, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, me dijo un médico que es saludable sudar. Que no me reprima, que está perfecto. Que lo deje fluir. Bueno, uno elimina toxinas a través del sudor, usted lo sabe, ¿no? Pero hay algo, por ejemplo, usted notó que hay algún tema que lo hace transpirar. ¿O alguna situación espiritual que usted lo... Las cosas que tienen que ver con el amor. A mí me aterrorizan. ¿Qué serían las cosas que tienen que ver con el amor? Por ejemplo, que le digan, te amo. Eso es un... ya me pongo nervioso, empiezo a caminar, se me revuelve el estómago. Es una responsabilidad. Ahora, ¿dónde tiene... A veces es un trabajo. Doctor, ¿dónde tenemos las glándulas sudoríparas? ¿Las glándulas sudoríparas? ¿A dónde? Más o menos, para ir sabiendo. Creo que están en... ¿Por acá? No, señor. No es exactamente donde usted le transpira más que están. Claro, porque me dijeron que a uno le transpiran un lugar, pero la glándula es la autora intelectual. Sí, bueno, la que... La tenés en otro lado. Yo creo que hay una central que abre, por decirlo de alguna manera, las pequeñas canillas que hay, que son millones. Claro. Porque cada poro tiene una glándula. Porque usted mira el poro y sale agua. No, no tiene cada poro una glándula, señor. El poro es el agujero. Pero nosotros estamos hechos de agujeros. No me diga. Sí. Un ser humano, si usted lo pudiera ver en un microscopio, es todo poroso y agujereado, y por ahí le sale el sudor. Ahora, ¿de dónde se nutre la glándula sudorípara? Para mí tiene que ser del estómago, que ahí, ¿dónde está el agua? Pero no le sale... No está el tanque de agua, imaginemos un ser humano. O la vejiga. No, yo no lo quería decir. ¿Usted transpira lo que tiene la vejiga? Y no sé. No, bueno, pero digo... Hay enfermedades para todo. No se puede, doctor, anular la glándula sudorípara. No, eso... Usted le corta las terminales nerviosas y usted no suda más. Pero tiene que liberar, de todas maneras, líquido, por otro lado, quizás por lágrimas. Llora, lo que no transpira... Yo prefiero sudar y no. Yo prefiero sudar también que llorar. Lo que no transpira lo llora. No, no, no. Te amo y empiezo a llorar, no... No. Bueno, no importa. Vamos a ver... ¿Está más relajado ahora? No sé. Quédese tranquilo. Yo le dije todo esto para tranquilizarlo. Sí, sí. Y ese charco que hay ahí... Bien. Vamos a dar algunas noticias, por favor, Barton. Atención, señores. Mañana estaremos en Lomas de Zamora, en el Teatro Español. Esto será, creemos, que a las 9 de la noche. Sí, podría ser. Y en ese caso las entradas están en la boletería del Teatro Español, que está ahí en la calle Yrigoyen al 9000. Sí, muy céntrico. 9.070. Usted conoce, ¿no? Yo soy de la zona. Está en el pleno centro de Lomas. Cualquiera persona que vive en Lomas sabe dónde está el Teatro Español. Entonces, no hace falta que lo digamos. Pero es mañana, ¿eh? Mañana a 9 de la noche, Teatro Español, Lomas de Zamora. Eso puede ser. Sí. Y atención, Montevideo. Atención, porque efectivamente se agotó la primera función del día 27 de agosto. Sí, que es la segunda, en verdad, ¿no? Y, claro, y ahora hay otra función a las 5 de la tarde. Es un domingo, señora. Sí, es para los chicos. Y ya están vendiendo las entradas a un gran ritmo. Ahí están en Habitat y en Ticantel, me dicen, en el Uruguay, que allá saben de qué se trata. Acá la gente me dice, ¿qué es eso? Bueno, allá sí saben de qué va el asunto. Bien. Eso será el 27 de agosto, en Montevideo. Doble función. Sí, señor. Doble función, muy bien. Pero hay mucho espacio entre una función y otra. ¿Y qué vamos a hacer entre eso? Hay una a las 5 de la tarde, después termina la función, descanso, la gente empieza a salir. Sí, bueno, claro. Sí, qué tal, qué sé yo, me pareció bien, me pareció mal, no sé qué. Y recién a las 10 y media de la noche empieza la noche. ¿Por qué no hacemos tantas horas? Porque hay que dar tiempo a que la gente salga, haga los comentarios y entre de nuevo. Pero ¿y nosotros qué vamos a recordar? 5 horas de Camarillo, mientras tanto. Mientras tanto, nosotros saludamos a los que se van y a los que llegan. Qué raro tanto tiempo. Es un poco raro, sí. Todo es un poco raro. Bien. Bueno, esa es toda la información que tenemos para dar. Ahora vamos a la parte conceptual de este programa. Hay que jugar más, señores. Yo traigo esta moción esta noche aquí sobre la mesa. ¿A qué se refiere? Sí, cuidado. Fui a un cumpleaños. Ah, qué bien. La semana pasada. Ah, qué bárbaro. Y nos pusimos a jugar toda gente grande. Sí, me contaron. Sí, la gente grande es la que juega. Los demás se divierten. La verdad es que uno empieza a jugar cuando es una porquería. Cuando no te interesa a nadie, cuando no te interesa a lo que dicen, cuando no te interesa establecer ningún vínculo, entonces vamos a jugar y listo, ya está. No, pero usted por ejemplo juega cosas que jugaban los chicos como el dígalo con mímica. Ah, me encanta. Le dice, elige una película. Ah, ya está. Lo que el viento se llevó. No, no la dice. ¿Cómo no la digo? No la dice, la hace. ¿Cómo la hago? La hace, dice. No entiendo el juego. No, no, bueno, yo... Tiene que hacer... ¿Quieren hacer una prueba? Por ejemplo, hagamos una prueba. Bueno, claro. Pero explíqueme cómo es. Yo voy a hacer distintos ademanes y ustedes me miran. Tenemos que adivinar. Y adivina cuál es la película. Para mí es muy sencillo. No vale soplar, ¿eh? A ver. Esto es muy radial lo que estamos haciendo. Es corobado de Notre Dame. No, señor, es corobado. Lo estoy haciendo. Por favor. Maldito, maldito. King Kong, señor. No. La corona del gorila y el gorila. Está loco. King Kong. Hizo uno que... Por suerte es radio esto. Mire, si no hubiera hecho nada... Incluso el público puede llamar. Puede llamar por teléfono y decir qué película estamos haciendo. Dígalo con Mímica por radio. Otra, haga otra. Otra, otra. Más fácil. Secreto. Secreto. De tus ojos. ¿Sí o no? ¡Bien! 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 Che, esto es mucho mejor que el programa Sí Era por radio esto Sí Duvieron años haciéndolo por televisión Que es aburridísimo El asunto es por radio, señor ¿Quiere desempatar? Sí, por favor El señor de los anillos No, señor La boda El cocinero ladró a su mujer No, señor ¿Boda está bien? No, señor ¿Anillo o dedo? ¿Anillo? No, señor ¿El dedo? El padrino Va caminando con los novios No Es el que da la sortija, querido Pero espere, la uno, la dos, la tres ¿Cuál padrino? Hacia sí y listo Bueno Bueno, pueden llamar Están estallando los teléfonos Hay gente que llama y que dice Qué sé yo Y van arriesgando Cada uno dice lo que le parece Bueno, pero están de moda algunos juegos Que yo no conozco mucho Hay muchos juegos de prenda Sí, de prenda ¿Sabes qué hay? A veces se usan los juegos ¿Por qué hace así? Si todavía no le conté nada Ah Los juegos como la previa El padrino No, espere Por favor Estamos allá con otro juego Los juegos como la previa de algún encuentro amoroso Quizás colectivo ¿En el colectivo? No Entre la gente que va a una fiesta Vamos a jugar ¿Qué clase? Yo no juego a eso Soy una señora mayor Bueno Usted va A mí La del padrino me gustó Usted se refiere a reuniones de jóvenes Por ejemplo Están ahí En la casa de alguien A mí me gusta cuando Se sacan ropas Claro La prenda Ponele Jugamos esto El padrino Sí El que no acierta Dice un Se tiene que sacar Claro, se va sacando una prenda Se va sacando una prenda Eso de a muchos Entonces A ver Se va sacando algo Se usa eso Sí Entonces Yo quiero participar ¿Usted quién es? Soy una mujer Ah, menos mal que lo aclaró No, porque me estoy Entonces sacándome la ropa Estaba muy abrigada Qué frío, casi, ¿no? Sí, venimos con muchas prendas Porque es invierno Y Atención Si usted va a un lugar donde Pueden jugar A un juego con prendas Sí Que usted algo no acierta Le hacen una adivinanza No acierta Se tiene que sacar una prenda No tengo ningún problema Estoy recién divorciada Hace un día ¿Pero qué tiene que ver, señora? Mínimo A ver ¿Qué es un animal Que anda de noche Tiene cuatro patas Es negro Y hace miau? Un caimán Me tengo que sacar la ropa ya No, no Pero espere No Espere, señora Pero espere Eso era como prueba Todavía no empezamos Bueno, bueno Participamos todos, ¿eh? Una pregunta La otra Pero usted ya se empezó A sacar la ropa, señora Es que ya la primer prenda Perdí Ya me saqué El sobre todo, ¿eh? Me queda la blusa Sobre todo lleva la señora Sí Abajo está desnuda, seguramente Lo que conviene Cuando usted va a una fiesta En la que pasa estas cosas Tiene que ir con ropa interior limpia Bueno A mí siempre Siempre me lo decía mi abuela ¿Su abuela? Mi abuela me lo decía Nene Me decía Si concurres A una cosa así colectiva Sí Tipo orgía La ropa interior limpia Bueno, sí Uno nunca sabe Dice Si puede tener un accidente O ir a una orgía Una de las dos cosas O la ropa Siempre es un papelón ¿No es cierto? Y sí Imagínese A ver, dice Bueno Otra adivinanza Bueno, claro Van de Bueno, con adivinanza Sí ¿Puedo preguntar yo? Cada uno juega con cada uno Ahora la pregunta me toca a mí Sí A los dos Claro Y a todos los que están aquí A todos, todos Todos en la fiesta Somos un montón Napoleón ¿Qué apellido tenía? Una parte Muy bien ¿Y ahora que se desnuda usted? Ah, me tengo que sacar yo de vuelta Pero señora Bueno, ahora Era muy fácil Bueno, me saco la blusa A ver, hágame una mía A ver Jugador argentino De la selección mundial Campeona del año 1978 Osvaldo Ardi Eh ¿Dés? Sí, señor Me tengo que sacar otra pregunta Ay, pero son muy fáciles Las preguntas que hace ¿Por qué son tan fáciles? Ya prácticamente Quedé en agua Y en camiseta musculosa No tengo problemas Porque estoy divorciada No tengo problemas Porque estoy divorciada Pero sí, ya lo sé, señor Ahora Ojo, ya estamos llegando a la final No me quedan muchas prendas Eh, la capital del Paraguay Asun No No No, señora Bueno, me saco la camiseta musculosa Y abajo tengo una faja Todavía ¿Seis por ocho? Catorce Señora Bueno, acá hay otros juegos, eh Este ¿Qué es el del teléfono? ¿Qué? ¿El teléfono del compuesto? No Ah, sí ¿Cómo es el teléfono del compuesto? No me acuerdo ¿Cómo era? No sé Ah, sí Que se van diciendo una frase Sí En la oreja del otro Sí No me gusta El de la silla Explícame el de la silla El de la silla es Que sobre un grupo Por ejemplo De diez personas Hay nueve sillas Nueve sillas Y quedan uno afuera Tiene que quedar uno afuera Pero ese no ¿Y afuera qué? ¿Afuera de qué? ¿Lo tienen que echar? De la fiesta El objetivo no El objetivo es sentarse Entonces pone música Todos giran en torno a las sillas Y después estás en círculo Sí Y cuando corta la música Ah, tiene que cortar la música Sí Todos se sientan Todos se sientan El que queda afuera Se va Sacan otra silla ¿Y qué pasa si uno se le sienta encima a otro? Ahí está No vale No, no vale Descalificado No, señor Descalificado El que se sienta La señora con esa faja No se puede ni sentar tampoco Bueno, y entonces ¿Qué caballo? Hasta que queda Hasta que queda una fuga No me gusta El limbo Ah, el limbo rock ¿Se acuerda? Que ponían una vara Y le iban Ah, sí Bajando cada vez más Y uno tenía Claro Que cruzar así Agachado pero para atrás Sin apoyarse en el piso Sin apoyarse en el piso Que no sea con los pies Tirando el torso hacia atrás Cada vez más Hasta que en determinado momento Se quebraba No La persona se quebraba Y fallecía No, o toca la vara La vara cae y pierde Claro Como es en el salto Con galocha Garocha Ah, sí El juego de los personajes Ah, me encantan los personajes A mí ¿Cómo es? A usted le gusta todo Señora, diga algo que no le guste Eh ¿Cómo es eso? No lo sé yo No sé a qué se refiere Le dicen Usted es fulano Usted es sultano Usted es fulano Ah, hay que hacer No, hay unos papelitos Cada uno saca un papelito Con personajes famosos Por ejemplo Ariberti Sí, pero no decimos quién es O Dorio Sí Sí O más famoso Sí Rolón ponele Y el que lo actúa mejor Vos sacás y no sabés Vos sabés Pero lo demás no sabe Ah, bueno, hagámoslo No tengo ningún problema Pero es como, dígalo, con mímica Pero tiene que hacer del famoso Eh, tiene que hacer algo Que haga un personaje famoso Ah Hablando o gesticulando Y el otro, ¿qué tiene? ¿Quién le tienen que adivinar? ¿Tiene que adivinar? Bueno, listo ¿Pero qué? ¿Quién pierde? ¿Y si no adivinan en determinado tiempo? No, si no le adivinan El que no le adivinan Ese pierde No, ¿por qué? Y sí, porque hay que tener habilidad Para comunicar quién es uno Y no, pero el otro Pero usted no adivina nunca a propósito Dice cualquier cosa Y hace parte de la no No, 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 claro, claro O el otro Es demasiado explícito Claro Ay, sí Soy Jorge Do No, no puede decir el nombre No, no, no se puede decir el nombre En el juego Bueno, a ver ¿Quién es usted? Muy bien Aquí agarra el papelito Sí Yo agarré uno ya, ¿eh? Uh, mirá el que me tocó De repente ¿Cómo? De repente El tico le dice al otro ¿Chironita? Sí Acertó, señora Vítase Después está la búsqueda de tesoros, ¿no? Sí, eso tiene que esconderlo Y después hay muchos juegos Perdón, ¿eh? Sí, sí Para emborracharse Ah, es como el de las prendas Pero con... Como el de las prendas Pero en vez de desnudarse Hay que beber Sí Y poco a poco van bebiendo Alguno hace trampa Ya viene bebido de la casa Ya viene bebido de la casa, ¿no? Y cada vez se pone más Más terrible Sí Ahí, eh Nosotros, ¿qué tal? Sí Jugamos con un grupo de abogados Ajá Eh... Al... Al veo-veo ¿Solamente con abogados? Sí Bueno Vamos a hacer Abogados profesionales Sí, bueno Son gente bien, ¿no? Sí Y nos juntamos para jugar Al observo-observo Bueno, pero al observo... Entonces uno dice Observo-observo Una cosa, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dice la otra persona Maravillosa, dice uno Sí ¿Qué color? Seré curioso Seré curioso puede no decir No, bueno, sí Y uno le dice verde Sí Entonces empieza a adivinar cosas verdes Por ejemplo... El pasto ¿El qué? Pasto No hay pasto en mi departamento No, bueno, cosas que estén Jugamos en mi departamento, señor No, cosas... Tiene que verla Si usted no la ve... No, no va Ah, perfecto, perfecto Verde Su calzoncillo Caliente, caliente Y bueno, y así nos pasamos jugando hasta las 5 de la mañana La otra vez, por ejemplo, vino el señor de abajo Porque hacíamos un poco de... Sí, imagínense... ¿A qué hora juega? Y se entusiasma Se entusiasma Casi nos desmayamos de la risa, imagínense Y vino el vecino de abajo, ¿no? Tocó el timbre El vecino de abajo, qué sé yo Señor Eh... Sí 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 ¿Quién es? ¿Qué tal? Sí, bueno Está justamente... ¿De qué modo se le ocurrió, no? Yo la verdad que no me estoy riendo nada Soy ferroviario ¿Qué le sucede, señor? ¿Usted quién es? El vecino de abajo Mañana a las 4 de la mañana me tengo que levantar a... ¿Son las 4? Y sí, bueno Ya está levantado, señor Se le hizo tarde, son las 5, había dicho Ya llegó tarde, una hora tarde No pude dormir nada Hice un desastre Ah, pero... Yo tengo que manejar una locomotora Discúlpeme Tenía que haber dormido 12 horas Y... ¿No quiere pasar un minutito a jugar una vueltita? Bueno, ya falto al trabajo Ya también no voy a ir Quédese un minuto, va a ver, va a ver Le va a tomar el gusto Pero hay que explicarle cómo se juega Hay que explicar Usted lo va a ir entendiendo Pero mire que estoy de muy mal humor, eh Bueno, mejor... No, peor Eh... Veo, veo Veo, primero, primero ¿Juego yo también? Eh, usted tiene que adivinar Bueno, bueno Después... Yo primero formulo y después formula usted Bueno, muy bien Observo, observo ¿Qué observas? ¿Qué ve? Eh... Una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Maravillosa ¿Qué? ¿Qué color? ¿Cómo que es? ¿Qué color? No, ¿qué color se dice? Color ¿Qué color? ¿O qué aspecto cromático? Color Color No, pero no vale tocar, eh ¿Qué color? Yo estoy... Puedo estar a lo mejor... Ah, está Eh... Fingiendo Negro 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 es todo acá Eh... Sí, por eso Estaba buscando una cosa que no fuera negra Un zapato Eh... No, un zapato no Ese zapato tiene que ser Claro, no, un zapato cualquiera ¿Ese zapato? No No El del lado Acertó Pero hay que buscar algo más difícil O mentirle Mentirle Era también lo que había así No Y así Hasta que no le quedan cosas negras No, bueno, pero hay que ser ¿Cuál es la última cosa negra que queda acá en esta? No, esta Señor Ah Pero hay que ser honesto Acertó No, uno tiene que tener una honestidad intelectual Sí, sí, sí Eh, mire, eh, Ferroviario Sí ¿Cómo es su gracia? No, yo me llamo Jorge Ah, ¿qué tal Jorge? Y... Realmente ya dije en el trabajo que no voy Es Cherolita Ferrovial Sí, sí No, mire Eh, acá sin Eh, a veces decimos nosotros cuando comentamos Porque jugamos hasta las 6 de la mañana Después nos quedamos hasta las 10, 11 comentando, ¿no? Las mejores jugadas, todo Y decimos que sin honestidad no se puede jugar al veo veo ¿No es cierto? Tiene que... Por eso se fortalece O sea, pero no es para cualquiera Por eso somos... Acá somos todos abogados Jueces Empresarios Fiscales Todas personas que no faltan nunca la verdad Bueno Si él me dice esto es negro Es esto Con más razón si son abogados Les voy a mandar una... Alguno de ustedes me va a ayudar a hacer una carta documento Contra ustedes Contra nosotros mismos Y son abogados ¿Pero a quién le va a hacer? ¿Pero cómo? Si a usted le está gustando Él está toda la noche, querido, con los juegos A ver, a ver ¿Por qué no pruebo a usted? A ver si le gusta A ver, a ver, a ver Bueno, no hay problema Usted diga, diga Y nosotros les decimos Veo, veo, veo ¿Qué observa? Una puerta No, una puerta No, señor Una cosa No, tiene que decir una cosa En general No, porque si usted dice que es una puerta Yo adivino enseguida Veo, veo ¿Qué ve? Algo detrás suyo No No, señor Tiene que decir el color El color Le preguntamos de qué color Veo, veo ¿Qué ve? Negro No, señor Una cosa No, señor No se puede jugar con ferroviario, señor Vaya a ser que estamos jugando Usted no sabe jugar, señor Me voy Está arruinando el juego Doctor ¿Qué? Por favor, un aviascorpus Hay que hacer algo contra este sujeto ¿Por qué no va a manejar el ferrocarril, señor? No, hasta luego Y... A mí no me gustan Los juegos así ¿Por qué no se puede jugar entre adultos a la mancha, por ejemplo? A la mancha venenosa A la mancha venenosa A la mancha venenosa Vos te tenés que tocar donde te tocan Sí Te manchan, ¿no es cierto? Te tocan con la palma en la mano Un lugar X Sí, sí Y veo como son las personas El argentino como es, ¿no? ¿Qué tiene que haber? ¿Por qué? Juega a la mancha y te trata de tocar en un lugar comprometido ¿No? Es como en Inglaterra juegan a la mancha O en Alemania Y siempre en la espalda, ¿no es cierto? En el hombro Salvo cuando juegan con un argentino que los tocan en otras partes Claro Y en cambio el argentino te toca en un lugar comprometido Por ejemplo, atrás de la rodilla Y entonces no podés correr Ah, porque uno tiene que ponerse la mano en ese lugar Claro, de la mano en el lugar y tratar de manchar a otro Pero ¿cómo corres? Pregúntale, por ejemplo, a Ulises Bolt ¿Cómo se llama el tipo ese? Sí Usain Bolt Ah, ese Esain Bolt Sí El atleta Si corren los 100 metros llanos con una mano atrás de la rodilla ¿Sabe qué le va a decir? No Y no, claro No, no se corre así Pero eso es otra cosa, señor Pero digo, para jugar, puede jugar a la mancha venena Hay muchas manchas ahora ¿Vio que hay? Está la mancha pared No la conozco La mancha pared es este Si vos te apoyás en una pared Estás inmune ¿Pero por cuánto tiempo queda en la pared? Por todo el tiempo que permanezca pegado a la pared O sea, están todos pegados Y bueno, es un ejercicio de inmunidad Pero y así no se puede jugar Vos querés que no te pase nada Te apoyás en la pared Y se ponen todos contra la pared y no juega nadie Y así, bueno Estamos toda la noche contra la pared Me acuerdo cuando se estaba en quinto grado Empezamos a jugar a una mancha pared Y al rato estaban todos contra la pared Y así quedó Quedó congelada la mala Seguimos al otro recreo Y al otro, al otro Lo seguimos mañana ¿Y qué? Es un recreo Estaban todos contra la pared Pero ¿Y no te podían manchar? ¿Y se divertían? No, no Bueno, pero señor Esto es para jugar Imagínese Es espantoso lo que está diciendo usted La mancha para divertirse Cambia lo mismo que la escondida Usted se va a esconder Bueno, sí, la escondida ¿Usted conoce la escondida? Muchísimo, me encanta Soy muy creativo ¿Usted quién es el ferroviario de abajo? No, yo soy un abogado amigo de ustedes Claro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, el doctor Filamento El doctor Aguirre Ah, él es Aguirre Sí, sí El doctor Aguirre Bueno, con el doctor Aguirre jugamos a la escondida Mucho Lo juntamos siempre a jugar Ajá Y el doctor Es el Ha escrito un tratado Sobre hasta cuánto se tiene que contar en la escondida Porque hay algunos Bueno, si a mí me dan a contar hasta 100, por ejemplo Yo me escondo de una manera que no me encuentran más ¿Y por cuánto tiempo se esconde? Hasta que lo encuentren Claro El doctor Yo, por ejemplo, si cuentas hasta 100 Me escondo, por ejemplo, en la otra cuadra Pero no No me encuentran más Sí Se fue, el doctor estuvo fuera del país Un gran abogado Estuvo fuera del país 6 años Sí Se escondió 1, 2, 3, 4, 5, 6, qué sé yo No sabíamos nada Que estaba contando el doctor Arizmendi, me acuerdo Dice, punto y coma El que no se escondió es en broma Dice el doctor Arizmendi Empezamos a buscar Fueron apareciendo todos El doctor Basaldúa El doctor López Pájaro Bueno, todos fueron apareciendo Todo el colegio abogado Y por ahí ¿Dónde está? No En Lanús me escondí No me encontraron más 6 años fuera del país Pero si Lanús está en el país Bueno, para nosotros era como si no estuviera en el país Bueno, y usted, pero usted perdió contacto con los otros doctores porque no sabía si ya habían encontrado ¿Quién ganó? Ahora, después de ese episodio pusimos un límite a la cancha de la escondida No vale la otra cuadra, ¿se acuerda? Sí, fue una famosa acordada de la Corte Suprema Porque había miembros de la Corte Suprema jugando Y si yo propongo, dice uno, que no voy a nombrar Dice, propongo que valga solamente en esta cuadra Bueno, pues no, no puede ser Garantista Es restrictivo, qué sé yo Bueno, pero uno se pone de acuerdo más rápido para los juegos Dice, es hasta acá, ¿por qué lo tiene que debatir? Bueno, ¿qué otro juego hay así? Pesado A darse besos, ponele Bueno, y después están los juegos de naipe Póker con striptease Ah, bueno, ¿la póker con striptease? No, había uno que era con una botella La botellita Ah, la botellita El juego de la botellita, ¿no? Que era como una ruleta Sí Entonces, tiraba primero a alguien, te señalaba a vos Y después te señalaba al doctor López Lecube Y se tenían que besar ¿Era así? ¿O es que apunta la parte de atrás de la botella? Sí, yo lo jugaba así como de... No, sí, no, porque si no siempre se ve Siempre lo mismo Siempre se besan los mismos tipos Ah, sí Los que están en el este y el oeste Y uno se pone ahí Con razón Apuntándole a la mina Y la mina trata de esquivarlo No, señor Tiene razón Los jugábamos mal Sí, por eso Claro Bueno, eso es así, ¿no? Y se juega mucho Se juega mucho también eso ¿Y... pero siempre es un beso lo que hay que dar? Es un beso, sí, es un beso Y un poco se agota, ¿no? Yo no tengo ningún problema, soy recién divorciada Sí, señora Se puede ir vistiendo igual Porque terminó el otro juego Ah, ya terminó el otro juego Ya terminó Creí que el otro... Nos faltaba culminar el otro juego Bueno Se va a refriar Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes Sí, a ver A ver si los oyentes proponen Alguna clase de juego Yo acá tengo muy pocos No sé si tiene usted más allá Dice yo, a ver De los mensajes Eh... no Acá dice... no Bueno, sí, lo hace Tome Sí, lo hace Los de ayer no los leímos finalmente Así que... No, no leímos nada Nos quedaron estos de hoy Silvia Martínez Eh... Soy una vieja del barrio Rosendo López Sí Pero de la Bahía Blanca Así que me parece que no voy a poder ir hoy Los espero por Bahía Espero que sí Son unos genios Chancha Quilmes Un señor llamado Chancha Quilmes Sí Hola amigos Hablando de empanadas Efectivamente estamos hablando de empanadas Aquí en París Sí, hablábamos de París también Eh... ¿Cuál es la capital de la empanada? París París Dice... hay una cadena de empanadas De empanadería Eh... que trae... las trae de Portugal Las de empanadas Ah, mire... ¿En Portugal hay buenas empanadas? No, pero las traen de Portugal ¿Qué le parece? Saludo a los oyentes de la Patagonia Dice Chancha Quilmes Eh... Luis Pedraíta está en Portugal Sí Va a pasar las vacaciones en Portugal Seguramente por las empanadas Dale El libro de los 30 años de la venganza ¿Tiene en la tapa una foto de Rolón Con la mano en el mentón Y ojos de Cordero de Goyado O me estafaron? No, yo creo que... Lo estafaron Ese es un libro de Rolón Esos libros que lo escribe él Sí, pero le puso la venganza a 30 años Le puso el libro Eh... ¿Sí? Sí Y está él en la tapa Él sale siempre en la misma foto, ¿no? Con la mano en el mentón Con ojos de Carnero de Goyado Y... Como pensando... En el psicoanálisis Ahora qué raro que le puso el mismo título Claro Sí, es raro No sé adentro que... Cómo es el contenido Adentro no Adentro siempre historias de él Cómo le adivina lo que tiene a los locos No, no es así, señor El psicoanálisis es otra cosa Sí, no, siempre es así el libro Yo leí varios Son todos así Si yo estaba ahí en eso Tocaron el timbre Dice el libro Sí ¿Quién era? Un loco No, no dice así Un psicoanalista Me dice el tipo Cada vez que oigo una campana Me levanto y me pongo en guardia Le digo Usted Lo que tiene es que se acuerde de su infancia Chao Se curó ¿Cómo? No es así Siempre es así Segundo caso Tocan el timbre Sí Siempre tocan el timbre Sí, ¿qué quiere que haga? Que le tiene la puerta abajo Tocan el timbre Otro loco ¿Así lo nombra? Sí Me dice Doctor Me parece que me persiguen Entonces lo miro fijamente Miro para... Salgo a la calle con él La cuadra no había nadie Le digo ¿Ves? No hay nadie Se curó Ah, qué fácil Nunca vi una terapia tan efectiva Creo que en general Los que hacen psicoanálisis Hacen 20 años de psicoanálisis Y están peor Tercer caso Le tengo miedo a la oscuridad Tocan el timbre, ¿no? Sí, sí Siempre ¿Qué quiere que le tiene la puerta abajo? Me tengo miedo a la oscuridad Tengo que dormir con la luz prendida Venga, le digo Apago la luz del consultorio Le pasa algo ahora No, me dice Ve No le tiene que tener miedo Se fuera más tranquilo Qué fácil Que lo jura todo Qué raro Más o menos se curan solos Por lo que dice Y así Al final dice El final Epílogo Sí Se curan solos No, no No es así, señor Son así los libros de Rolón Son todos Después Salió otro libro de Rolón Sí Y otra vez Aquella tarde sonó el timbre No, señor Usted está difamando el buen nombre del licenciado Sí, claro Olguiña Carapil No, Curapil ¿Cómo me gustaría llamarme Olguiña Curapil? Sí Quiero escuchar Zamba del Olvido Ah, qué bien ¿Cuál es la Zamba del Olvido? No sé Me la olvide Manuel Martín Dice Guilepi en japonés Quiere decir feriado Ah, qué bien Mirá qué bien Qué apropiado Lo bautizado Por favor, señor Acá Elena Espere que me toque a mí, señor Sí, claro Sí Elena dice Saludos a la venganza Desde Bahía Blanca Bueno Y dice Con su hechizo mañanero Llenan el día de bellas promesas ¿Qué hechizo mañanero? ¿Con el qué? Hechizo mañanero Hechizo mañanero Espero que sea el hechizo No sé ¿Qué cosa hay parecido a un hechizo? Bueno, no importa Aquí lo que pide Marcelo Heredia Me pide a mí Tóquese una de Neil Armstrong El trompetista negro que pisó la luna Qué grande ese tipo, ¿eh? Qué bueno ¿Sabe que tocaba la trompeta Y cantaba al mismo tiempo? Yo no sé cómo haría Con razón por la luna Es raro cantar Porque la trompeta Me dijo un trompetista Y ocupa la boca Ocupa la boca Y se toca Usted hace En verdad el ruido que hace ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Amanda? ¿Qué es un juego con prendas? Bien Manuel Martín Ya le contesté Verónica Acosta Gracias por su visita a Comodoro Ayer estuvimos en Comodoro Rivadavia O ayer me pareció En la feria del mismo Estuvo muy lindo Marcelo Heredia En verdad Estronato y Rolón Van a estar de incógnito Entre el público Sirviendo caña con ruda Que les quedó del otro día ¿Por qué? ¿En qué andan que les quedó? No sé De qué están hablando No, no, no Caña con ruda No se toma cuando empieza agosto ¿En serio? Ah, por eso ¿Cómo saben ustedes esas cosas? Porque es una costumbre típica Argentina Ah Pero no sabía Yo creía que era el choripán Bueno Caña con ruda Quiere decir que todo el año Va a andar bien Bueno ¿Tiene algún mensaje más? No, no tengo más Yo tengo uno que dice Ricardo Piégaro Y si quiere un tema hoy Un enganchado de dos temas Pasional y desencuentro ¿Se puede enganchar? ¿No lo puede enganchar o no le gusta? No me gustan ni solo Bueno Gracias Sordo querido De nada Bueno Aquí El miércoles 9 En el Tortoni El amigo Ariel Tobío Va a presentar un montón de artistas En la parte de arriba del Tortoni No abajo Arriba pero atrás Donde da Arriba Davia Esto es a las 19 horas Miércoles 9 Va a estar el chino Laborde Hernán Lucero Roberto Siri Y el director musical Juan Pietranera Que es el de Rapael Ajá Que es el director musical De Rapael Esto es Es un espectáculo Que se llama Eter Tango Está muy bien Creo que lo hacen junto Con Aliberty Aliberty Y si Aliberty No tiene la escuela esa Eter La escuela Eter No Pero no tiene que ver con esto Tiene una parte de locutores Y otra que enseña A bailar tango Me parece que no Que se lo está confundiendo Bueno En todo caso Esto es el miércoles 9 En el Tortoni 19 Muy bien Bien Quiere que Quizás sea el momento Para hacer una pausa Me voy a sacar El director de la radio Me hace la clásica señal Si Ha llegado el director de la radio Estaban jugando en el directorio Si Juega Y Aliberty con Filmu Juegan arriba Si si Parece que está perdiendo Aliberty Porque ha venido Le ganó Filmus Ha venido Aliberty en calzoncillo Si De manera que hagamos una breve pausa Pausa